¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Es un dron. ¡No! ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Ay, Diosito! ¿Qué es eso? ¡Qué de los esos no ha costado! ¡Mamá, cállate! ¡Eso es un dron, Dios mío! ¡No es un dron! ¿Y qué? ¿Por qué ahí no está? ¿Por qué allá? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Básame! ¡Básame! ¡Básame la luz! ¡Ya, Gabriel! ¿Qué es eso? ¿Y se va tan lejos? ¿Puede ser un dron, Gabriel? ¡No! ¿Qué? ¡Qué de los esos no ha costado! ¡Básame!